¿Quieres que da o qué? Hola, a ver, ¿eh? Acá le chocan a esto en la vida, en la vida, en la vida. ¿Cómo creamos? A mí no me he dicho nadie nada. No, no, te he dicho. Me ha preguntado. A ver, a esta altura. Debes contestar a ti, así, aféntate. ¿Por qué, eh? Ahí hay maquinaria. No va. No va a peinar. No va a peinar. No va a peinar. No va a peinar. No. ¿Qué será? Imaginaos a este tío basando vuestros cerebros. ¿Pero qué? ¡Eso está robando las tantas! ¡Hijo del sur! ¡Madre! Me he hecho un... ¡Qué chorro! ¡Hijo del sur!